Los próximos 7 y 8 de marzo, Cancún será sede del primer Congreso Internacional de Periodismo Digital y Redes Sociales Cancún 2014, el cual contará con la participación de ponentes de talla internacional, además de jóvenes comunicadores que han destacado con su trabajo en las redes sociales como Twitter, Facebook y YouTube. Al respecto, Alex Miranda, organizador del evento, explicó que el objetivo principal de estas actividades que se desarrollarán en la discoteca de Siri es demostrar que Cancún cuenta con los elementos suficientes para convertirse en potencia respecto a Periodismo Digital y Redes Sociales. En este mismo sentido, el organizador señaló que los protagonistas de los medios digitales se presentarán en Cancún para compartir sus experiencias, enseñanzas y anécdotas con estudiantes de periodismo y comunicación, periodistas, gerentes de contenidos, directorios de medios y comunicadores en general. Cabe mencionar que el programa del Congreso presenta un grupo de periodistas de Francia, Argentina y Estados Unidos que han llevado a triunfar a los grandes diarios digitales como lo son Jean-Francois Fogel de Francia, Darío de Atri de Argentina, James Brainerd de Estados Unidos, mientras que por México estarán presentes Chumel Torres y arroba Cayo de Hacha.